Para empezar el día. Buenos días, viernes 2 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta del gobierno federal para juzgar a expresidentes, pero ordenaron reformular la pregunta de la siguiente manera. ¿Está de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Por primera vez la marcha conmemorativa por el 52 aniversario de la matanza de estudiantes de 1968, que parte de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la Ciudad de México, no se llevará a cabo, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas anunciaron que se van a realizar actividades culturales para recordar a los estudiantes caídos en la matanza de Tlatelolco. Diego Uriqui Mañón, señalado de haber asesinado a la joven maestra Jessica González, quien desapareció el pasado 21 de septiembre, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, tras aceptar las pruebas que presentó la Fiscalía General Michoacana en su contra, como crueldad, degradación y atentado contra la libertad sexual. Por estos delitos, Uriqui Mañón podría recibir hasta 70 años de prisión. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que el control administrativo y de seguridad de puertos quede en manos de la Secretaría de Marina Arramada de México, retirando la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La decisión de pasar el control de puertos a la Secretaría de Marina fue uno de los motivos por los que renunció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el pasado 23 de julio. Se aplicarán más de 35 millones de vacunas contra la influenza para el 35% de la población en el país. La campaña de vacunación forma parte de la estrategia del gobierno para mitigar el alto riesgo de contagios por coronavirus. En la Ciudad de México, se estarán aplicando 3.300.000 vacunas. Por otra parte, México inicia octubre con 748.315 contagios y 78.078 muertes por COVID-19. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día.